Se empeñó. Yo vi que se empeñó. Ay, pero qué poca vergüenza tiene la señora Paola. Ay, ni por qué está paralítica. Esa va a estar dando guerra hasta el día que se muera. ¿Y eso será muy pronto? No, no lo creo, cachita. Porque hierba mala nunca muere. Espero que la desdichada interrupción no nos eche a perder la noche. Debería decirte que no, Edmundo. Pero te mentiría. Sí, lo comprendo perfectamente. Sin embargo, no vamos a hacer lo que han hecho ellos. Porque no tenemos razón para huir. Gracias, Paola. Sobre todo tomando en cuenta que esta cena es en honor de Carlitos. Es su despedida. Sí, su despedida. Y la despedida de muchas cosas. Entre ellas... No lo sientas. Es para su bien. ¿Papá no va a volver? No, no creo que vuelva. Pero mañana irá a vernos. Prepárate a recibir recriminaciones injustas, ¿eh? No lo creo. De todas maneras, yo sé defenderme contra las injusticias. Y si necesitaras que te defiendan, te defenderé. Ya sabes lo que siento por ti. Ay, Fidelina. Qué desgracia tan grande ha caído en esta casa. Con el regreso de la señora Paola. Y la abuela piedra aguantándolo todo. Hace rato tenía jaqueica. Y tú no has pensado que con tantas cosas puede caer en eso del licor. No, cachita. Dios no puede permitir que eso oculta. Pero puede suceder, Fidelina. Esa señora Paola nos está poniendo a todos al borde de la desesperación. Y puede provocar una tragedia. Fidelina, tú no has pensado en... Por la abuela piedra, soy capaz de cualquier cosa, cachita. Y si la señora Paola sigue haciendo daño, soy capaz de... No hay ninguna disculpa por tu proceder, Carlos Daniel. Gema tiene toda la razón del mundo. Lo que nos has hecho no tiene nombre. Ay, bueno, Gema, no te exaltes. ¿Qué querías? El pobre Carlos Daniel no pudo soportar que su amor estuviera con otro hombre. ¿Quieres callarte? La verdad duele, ¿no? Fíjate lo que son las cosas. Has apartado a Carlitos de mí porque consideras que soy una mala influencia. Pero yo nunca lo saqué a pasear en compañía de otro hombre que no fueras tú. Paulina debe haber tenido sus razones para hacerlo. Sí, ¿cómo no? Claro que las ha tenido. Y razones muy poderosas. Imagínate. Nada menos que salir a cenar con un tipo guapo e interesante. Que además la defendió apasionadamente en el juicio. Y que se ve que se ha enamorado de ella. Lo que ustedes digan sobre Paulina me importa muy poco. Porque yo sé perfectamente cómo es ella por dentro. ¿Tan íntimamente la conoces? ¿Sabes lo que creo, Gema? Que a ti y a Paola le salió mal la combinación. No hubo tal combinación. Todo fue pura coincidencia. Pero me felicito de que haya ocurrido. Porque servirá para quitarte un poco la venda que te cubre los ojos con respecto a Santa Paulina. Te aseguro que has perdido el tiempo, Gema. Paulina sigue teniendo toda mi consideración y respeto. Pero tú ya no tienes su amor. Pero ¿qué pasa? ¿Quién gritaba? Entremos a tu recámara, abuela Piedad. Quiero hablar contigo. Eran las voces de Gema y de Paola, ¿no? Sí, abuela. Acabamos de llegar del teatro. ¿Saliste con Paola? No hay duda de que metí el delicado pie. Tú no lo conoces, Gema. La flecha dio en el blanco. Está muy sereno por lo de Paulina. Se domina muy bien. Pero por dentro está Catrina contra Paulina. No, está furioso conmigo. Como si yo fuera la culpable de que ella estuviera en ese restaurante. No, está furiosa porque la vio con el otro. Y porque Carlitos estaba con ellos. Ay, no sabes cuánto me alegro, Gema. Me siento tan feliz. El ángel blanco se ha devalado mucho esta noche ante los ojos de Carlos Daniel. No tuve más remedio que llevarla. Pero te aseguro que no me vuelve a pasar. Estaban de acuerdo. No lo dudes. Gema dice que no. Que Paola se invitó a ir y ya no pudo negarse. Que le tiene lástima por su invalidez. Buena hipócrita es esa, Gema. Le prohibiría otra vez la entrada a mi casa. Pero pensándolo bien. Voy a dejar que se claven las uñas. Porque esas... terminarán matándose con su veneno. Las dos. Bueno, por eso. ¿Estás de mal humor? ¿Hay algo más? Sí, abuela. Ya sé quién es el hombre con quien Paulina piensa casarse. Ya lo sabes. ¿Quién es? El licenciado Edmundo Serrano. Me acompaño a tu cuarto y me voy. No, no te preocupes. Yo puedo ir sola. ¿Vienes mañana? Creo que sí. Te aconsejo que vengas temprano. ¿Para qué? Para que no te pierdas la fiesta. ¿Cuál fiesta, Paola? La que pienso darle a la abuela piedad. ¿Qué estás planeando? Ay, algo fabuloso, queridita perrucha. No te lo pierdas, Gemma. No te lo pierdas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué estará pensando Carlos Daniel de mí? Sí, debí advertirle que había vuelto a ver al licenciado Serrano. Es lo que él no podrá perdonarme. ¿Pero por qué me preocupo si he decidido renunciar definitivamente a él? Renunciar, renunciar a lo que más quiero por Paola, solo por ella. ¿Pero merece ella este gran sacrificio? Estaba ahí con él, abuela. Eso no quiere decir que tenga amores. Además, tú mismo dices que Carlitos estaba con ellos. Un niño estorba a los enamorados. Tenía que llevarlo con ellos. No podía dejarlo solo en el hotel. Ay, sí. Carlitos no se iba a perder dentro del cuarto de un hotel. Lo llevó porque no hay nada entre ella y ese licenciado. Nada que no sea amistad. No, abuela. Ese es el hombre con quien Paulina dice que se va a casar. Y bueno, y si así lo crees, no piensas hacer nada para evitarlo. ¿Qué puedo hacer cuando yo mismo le aconsejé que se casara? Claro. Eso de ellos no es de ahora. Viene desde el juicio. Y Paulina me lo ocultó. Es lo que no le voy a perdonar. Que me haya engañado. Que no haya tenido el valor de decirme la verdad. Desde que la conocí, Paola no ha hecho otra cosa que tratar de hundirme. Quizá la habría justificado cuando no sabía que yo era su hermana gemela. Pero ya en el juicio lo sabía. Sin embargo, fue capaz de llenarme de fango. De decir cosas horribles contra mí. Traté de cambiarle la conversación, pero se paró delante de mí, amenazante, y me dijo más o menos lo siguiente. Quiero tener un año de vida plena de felicidad como la tuya. Voy a usurpar tu lugar en tu casa y tú te irás lejos. No te niegues porque te va a pesar. O aceptas o te mato. ¿Cómo pudo ser capaz, Dios mío? ¿Cómo pudo? Mi hermana no me perdía ni pie ni pisada. Me observaba todo el tiempo estudiando mis movimientos. Y volvió a amenazarme de muerte.